bueno otro día otra aventura ahora sí parte temprano y tengo toda la energía que es algo que no sé si se había dado en los otros días y qué es esto precieron papas papas una papa en forma de estrella que interesante con 18 puntos de regado pimba 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 me gustó eso de que creo que he apuntado ahora puedes utilizar el área nueve áreas de sembrados que te permitirán para sembrar nueve semillas de una sola vez interesante has desbloqueado la receta para crear los sprinklers o sea las regadoras puedes colocar en los lugares y regalos automáticamente cada mañana o sea que regalan cada mañana automáticamente los regadores ahí va entonces si el nivel que hay al contrario de estar dual y que necesitas que llegue al final del día si te ayuda a crear nuevas recetas de crafteo y todas esas cosas está bueno eso está muy bueno así que es algo que si debo vigilar el hecho de desarrollar diferentes tipos de habilidades a la noche a la conigridad ella el vídeo pero a mí me falta una herramienta de lo que quiero es el balde tal vez esto que es la donde puedo conseguir ese balde a aparecer pastito en a hablando de pasto salgan para afuera llegó la hora de comer venga venga y premas resumiendo de que está comiendo directo el pasto al menos así ha funcionado el otro día a ver si deja huevo si hago está todo bien perfecto debería aumentar más las pasturas pero una de las prioridades y me acuerdo bien que dije era que necesitaba conseguir metales entonces vamos a enfocarnos en estas piedras creo que ésta solamente me da que me tengo que enfocar las otras no hay metales hierro si 25 para hacer cada lingote necesito tres lingotes recién llega uno ahí pero cuanto más rápido haga mejor a ver tengo tres lingotes acá de tres pepitas hierro y por ejemplo ya tengo para una pero quiero ver si puedo a crear más herramientas de una voy quiero revisar las la nueva mina esta que había desbloqueado a ver si me proporciona otras herramientas otros ingredientes nuevos o es más fácil conseguir simplemente hierro sé que tal vez es más sencillo conseguir o sea es donde se consigue él la plata pero no sé si hay de los otros tipos de metales que se pueden conseguir y no queda de otra que explorar para saber a entrar a la mina ten cuidado de los bodies que vendría a ser los malitos parecen topos igual que esos saldrán del suelo en tu camino si te toca uno de esos perderás estamina golpearlos con tu martillo para enseñarnos una lección tal vez ellos pueden tirar algún objeto si lo haces pues bueno saberlo sé que acá tal vez empiezan a empezar a aparecer los bichos llorando bichos ahí aparece uno no me erró a pero entre golpearlo y chocarse no hay mucho rango tampoco tipo costo-beneficio no hay mucho rango 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 no hay mucho y algo de cual como les dio una piedra de carbón eso es lo que me dio hierro perfecto ahí ya puedo ser otro lingote pero creo que voy a seguir me acuerdo que hace cada roca que me proporciona cada roca y eso está mal porque me tengo que acordar las rocas que me proporcionan los minerales también habían más minerales así nomás me acuerdo si excavando o golpeando rocas que puedo conseguir excavar era una opción no no lo es que es solamente golpeando rocas lo que en cierta manera lo hace más fácil a diferencia de otros juegos porque ya sé que es una actividad sola y en cierta manera es verdad es verdad o mentira o destino verdad o destino prueba el conseguir la escalera y me está tirando rocas esto no me está gustando otra vez me voy a ir a la otra mina por camino para abajo a ver si consigo tengo que vigilar la hora también sobre todo si quiero conseguir los modeles adiós los topos son los que te dan esto es de mañana así que todavía tengo tiempo aunque dice que es domingo no sé si eso me afecta a mis planes está afectando a la energía para esto tengo que hacerlo casada ok entre plata estas son las rocas que son duras pero me pueden tirar hierro y ahora me tira a ver la siguiente mina está complicado eh te voy a esperar que salga uy tiene cierto no no me chequeé con tres veces con él bueno creo que chocarse no importa si no el hecho de que salga justo donde estás ahí que es prestarle atención básicamente no debía haberme enfocado allá que parece que hay metales y con allá me refiero a esto no entendía que pasaba porque no lo sacaba pero no sé que lo quería que era hierro hierro es lo que quiero por lo menos hasta que tenga todas las herramientas medias poderosas pero está esto me sirve algo para avanzar no 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 tenía que ser martillo mira ah me quedan dos corazones voy a aprovecharlos voy a también aprovechar ya a empezar a craftear las nuevas herramientas Isabela ese zorro tiene nombre es un zorro no voy a aprovechar para empezar a a purificar hierro o hacer lingotes de hierro y también purificar lo otro ahora esto es mirá Pinked Flower la flor de rosa de gato o rosado de gato no sé es la traducción literal no sé si tiene otro nombre en español o como whip whip 6 mmm 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 a ver que más que más que más que más que más nada más tilt por todos lados y nada más es increíble lo del balde tal vez tengo que hacer ciertas cosas para poder craftearlo ya me voy a dar cuenta vas a vender cosas pata no patatas por lo menos dos quiero me quedé quiero quedar estas tres estrellas se van a vender bien la cebolla necesito venderla para que pueda aparecer o por lo menos venderla una vez caña de azúcar no tengo para refinar en el momento así que no me sirve quedármelo la piedra de la piedra de vidrio dice acá raw red ver y no sé qué es pero parece un cristal rojo claro rojo algo así a la descripción física del objeto acá hay que sacar este lingote de hierro que necesito y puedo hacer dos más lamentablemente por el momento no tengo guardado carbón vamos a poner todo esto acá ya tal vez más adelante tenga para craftear los objetos cuando tenga más nivel pam 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 martalo agregado agregado a verte aquí mira este esta carretera no parece esplendida yo no tengo nada que ver yo te di sabía nada más oh por dios el antes y el después si había una parte que pedía piedra pero le di sabía nada más como hicieron todo eso es porque desarrolló la granja no entiendo nada necesitas no necesitas decir nada tienes que alegar a nuestros nuestras calles está genial parece caro pero también está saliendo con estilo guau soy el famoso en este resort me voy a poner que sobresalen del estilo me ha dado a ir eso la contribución de la idea ha sido tu voto ha sido el ganador o sea que salió la idea pero no soy fan como puedes decir eso yo que no soy fan prefiero un laberinto genial por estas calles calles y lampras son prácticas es algo de un lugar aburrido fancy fancy es con estilo no con estilo no el fancy es osea el también no se que es esto eh dile por ti mismo solamente que para sacarle la onda bla 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 me esta diciendo que todo este tiempo he perdido al de tamay spend india en estas vacaciones perdidas fue para nada estar perdida es parte de la aventura como tu te pierdes descubres diferentes tipos de cosas eso es parte de las vacaciones supongo que veo lo que dices pero nada mas cual es el punto de agregar un laberinto a nuestra ciudad ok es una discusión tonta de por qué es mejor un laberinto a una carretera a lo mejor a las carreteras bueno martalo tu lo has escuchado vamos a ver lo que tu tienes y disculpas esto terminó un poco o sea ese salió de control de contexto lo que sea bueno vamos a enfocarnos de nuevo a lo que quería hacer quiero mejorar tal vez el martillo pero el martillo lo necesito ehh de decirme decidirme una herramienta ahora aunque tal vez pueda a ver que puedo mejorar esa le preguntan nada mas voy a trincar por qué porque esto requiere madera y no la traje y no tengo madera tampoco creo fishing rod también quiere flexible largo proceso necesito la caña de pescar también por mejorar cosas ehh esto no lo necesito ahora me conviene más primero conseguir los tablones aunque me lleve un poco más de tiempo tal vez tengo tablones si no me fijé que pedía tres tablones no creo que si tal vez uno te voy a darme fijado bien esta bueno ese vestido esta haciendo hierro acá algo de tablones hay un tablón nada mas uy creo que es un tablón sólido además va un poco más a ver si tengo tablones comunes tengo tres tablones comunes no solo estoy mirando al revés pero que tonto que soy bien no tengo madera para hacer mas tablones por lo menos para dejar haciendo pero es algo que ya puedo comenzar a hacer lo primero que necesito son necesito el hacha pero necesito mejor la el martillo creo que el martillo es la prioridad el martillo es la prioridad UPtools el martillo el martillo o la caña el martillo el martillo va primero a ver es instantáneo pensé que me iba a llevar un poco más tiempo ehh hubiera hubiera decidido por otra cosa la verdad he sabido de eso ahora que decía nuevo título power up básicamente dice mejorador de herramientas las fotos salvajes que salen de la nada que locura a ver si quería priorizar debes mantener toda mi energía en la mejor de herramientas tal vez tal vez a ver si puedo a poco se ha echado sin más a que loco a través a través cuánto cuánto requiere para cuánto requería hacer la bola esa de yo con la de comida 10 invitando 2 cada 1 y hice 5 nada más ah la pregunta es si crafteo esto significa que es algo que puedo colocar adentro o debo colocar adentro o es algo que puedo dejar afuera me 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 food rolls eh parece que es algo que puedo colocar afuera no creo que sea algo que se coloca adentro eh y ah la ardilla esto salvaje ah estoy medio bajo en energía ahora si con esta con todas las papas ahora si puedo craftear algo he probado mucho la cocina que puedo cocinar también la de vegetales ah mira tengo dos claro debería tocar las dos papas ¿no? el huevo que yo lo tiré no jugo de vegetales y si no me queda otra que utilizar dos papas para hacer el jugo de vegetales eh obtuviste jugo de vegetales el té hay que tendría que desarrollar hojas de té pero tengo que encontrar las primeras para poder empezar a plantar no para planté hojas de té no las he cosechado que raro esto es oriegano esto debería guardar la ladera supongo yo que en algún momento va a servir para algo eh juego vegetales quiero tomarlo yo soy aprendiz de chef medio nada más creo que me era más rentable vender las dos papas eso me parece que no era tan rentable mmm porque hay una roca gigante que anda con eso no 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 rompas nada a ver va cosas de piedra vamos a gestamina no sé si una vez de que ya abres a ver en la escalera bueno eso responde a mi pregunta eso es bastante útil la verdad que sí mmm el tema es que las rocas también se resetean o que hay ok acabo de golpear y no pasa nada ok nice el poderoso que es usar el martillo nuevo mejorado ufa no claramente el martillo mejorado me ayuda al rendimiento bastante pero me está afectando no 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 hay por ejemplo ya tengo para más fragmentos para hacer más herramientas probablemente en el tiempo ya no me va a dar pero para la próxima jornada o por la próxima secuencia oh puedo cargar el martillo ahí no me cambiaba mucho pero mira es algo que no pensé que podía hacer me gasto más energía lo sé ah aumenta creo que lo que hace no no es que puedes golpear menos o si no el hecho de que si irte de la mina si el hecho de que te da más área de golpear más rocas en un área está bueno dentro de todo a ver si puedo esta comida que me quedo la puedo dejar esto es automático tal vez si tal vez no debería haberlo dejado ahí directamente pero por otro lado a ver acá como estamos a hierro nada más ah porque es verdad que 10 10 es el es la cifra que le da aquí en hierro piedras podría intentar hacer algo más con piedras por lo menos ir crafteando cosas los tablones por ahora no requiero más los metales ahí puedo hacer uno así adiós vamos a meter otro bien tendría que enfocar también en las herramientas pero me queda poca energía y quiero por lo menos hacer algo de pesca para sacar algo más para pescar todo esto es playa no me conviene quiero pescar en otro lado a ver si puedo conseguir otra cosa no me fijé en el tablón de anuncios a ver si había otro otra misión nueva o qué cosa pero todos los animales tienen nombre no es que me queje pero es algo novedoso para mí este tipo de juegos aunque hay mucha gente que le gusta el animal parado y ese creo que tenía el nombre de todos los animales a ver si se cae algo nuevo uuup uuup ah eh bastante sencillo y por supuesto que juntas uuup no creo que me debe para otro ahi estoy mejorando el tipo el título de pesca por lo menos quiero verificar esta zona acá otro comercio en construcción o otra posibilidad de de elemento o de como se dice comercio edificación habría que ver acá están los ninja y acá no puedo pasar que no sé si es que se termina o es algo que no he desbloqueado por acá nada 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 por acá acá hay un río no te van a pescarlo a ver ah no un río como se llama una laguna ups acá es al revés mirá iluminado floja y luego tira ah estoy agarrando ritmo wii oh ahi me deshinché un poco yellow perch a ver si todavía están hablando anuncios hoy si también está abierto el hall para para lanzarlo eh es como el primer objetivo de pesca básicamente si es que así es como funciona no hablando anuncios ver los recursos oh no o sea que cambian cada día y acá esto creo que requiere una caña mejor o una carnada eso se pesca en el océano eso se pesca en el océano y bueno por lo menos de un poquito voy voy mejorando ampliando los horizontes y que es solamente el octavo día recién eh y va no sé que tan profundo es este juego parece que es una tiene una profundidad bastante grande pero bueno da poquito da poquito adiós doce adiós yellow perch un drop flower eso espero que dé algo de dinero no sabía no muy no sé muy bien qué puedo hacer acá tengo para hacer el tema que las rocas mismo no sé para qué me sirven sé que sirve a durabilidad en otros estados vale perdón harves moon de los viejos me acuerdo que te protegían los animales que los mantendrán en un plazo o para limitar donde puedan comer la comida de todas esas cosas pero más de eso no lo sé a ver si las rocas me siguen guardarlas para hacer alguna otra cosa mira el ahí están los regadores que parece que son materiales de fácil o sea elementos fáciles de hacer es creador de polvo la construcción puede hacer automáticamente ah mira semillas de café, cacao, chill paper harina y otras hierbas entre ah o sea haces polvo haces los ingredientes a partir de los granos de las cosas está bueno eso es algo que por generar en otros juegos lo conseguís más tarde voy a guardar para cuando acumule suficientes rocas pueda hacer el cofre de rocas tal vez tiene mayor capacidad o simplemente es algo diferente bueno por hoy vamos a dejarlo aquí ya 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 ya